Hola a todos y bienvenidos una vez más a UtreraWeb. Hoy lunes nos encontramos en la Peña Curro de Utrera, que acoge a dos grandes artistas. Ellas son madre e hija María José Carrasco y Reyes Carrasco, que tienen una voz que es un tesoro. Hola Reyes, cuéntanos, eres semifinalista del programa Tierra de Talentos, ¿verdad? Sí, soy semifinalista de Tierra de Talentos. ¿Y cómo has llegado hasta allí? ¿Cómo ha sido todo el proceso? Bueno, llamaron a mis padres y me contaron a mí las noticias. Yo estuve muy contenta de que me hubieran llamado. Y bueno, entré en la primera fase de desafío, cantando unos tangos. Después pasé y fue a otra fase de desafío, en la que canté, pues recité y un poquito por seguirilla. Y ahora pues me encuentro en la semifinal. ¿Ese es tu palo favorito, la seguirilla? Bueno, es que depende del momento. Me gusta uno, me gusta otro. Así que no me puedo decantar por uno. ¿Y nos puedes adelantar a la semifinal con qué palo vas a ir? Bueno, el palo no te lo puedo decir porque esto ya es sorpresa, eso me lo tenéis que ver todo. Pero el reto que me habéis puesto, bueno, el que me han puesto Tierra de Talentos es cantar por Enrico Borente. Muy bien. ¿Y nos adelantas cuándo serían las fechas para estar atentos? Todavía no lo sé, pero ya lo estaré diciendo por las redes sociales y todo. Bueno, Reyes, ¿y qué significa esto para ti, ser semifinalista de este programa? Bueno, pues yo estoy muy contenta de ser semifinalista de Tierra de Talentos y nada, por todas vamos a seguir. Y muy importante, yo lo que no voy pensando en ganar, yo lo que hago es competir, yo no compito, yo lo que hago es compartir el arte con mis compañeros. Muy bonito, Reyes. ¿Es tu primer show talent? Eh, no, yo cuando era chica me presenté a un show en Tarragona, quiero recordar, en Mallorca, es verdad, en Mallorca, pero no, no ha sido mi primero. No, era musiquetita, era música, pero quedó bien, quedó bien. Bueno, Ymera José, ¿qué significa para ti que tu niña, la mayor supongo, esté en un programa de ese tipo? Pues mira, una experiencia más, para que ella pase un paso a aprendizaje, para que disfrute, ¿no? Porque de cada cosa, pues de todo se aprende y como he dicho ya antes, que es lo que vas a disfrutar, ¿no? Que es lo importante. Bueno, la madre también es una gran artista, ella ganó el premio en Murcia de... La Lámpara Minera. ¿Y cómo fue ganar ese premio? Hombre, pues ese premio que es uno de los más importantes, o el más importante a nivel de concurso, ¿no? Pues es algo que marca tu carrera artística, ¿no? Porque es que te abren muchísimas puertas, ¿no? Y la verdad que se ha notado, se ha notado el usar día a día, ¿no? Y desde que tú ganas de un día a otro, pues te cambia la vida, ¿no? Y la verdad es que ha sido una experiencia bonita. Supongo, María José, que ganar ese premio te lo mereces por una gran trayectoria que has tenido. Hombre, trayectoria y estudia mucho, que hay que estudiar muchísimo, ¿no? Cantar, pues yo toda la vida cantando. Ya hoy que estoy en Utrera, que me da mucha alegría, ¿no? Pues he compartido escenario con Fernanda, con Bernarda, con Bambino. He estado en casa de curro de Utrera, cuando vivía en Córdoba, con Gaspar, con Ercusara. Y la verdad que es una tierra a la que quiero y admiro muchísimo, ¿no? Bueno, pues ya que estáis aquí en Utrera, soy vecina, soy vecina. Y estáis en Utrera, que es cuna de artistas. ¿Qué vais a cantar hoy? Hoy, pues mira, vamos a hacer, como es un recital, ¿no? Pues vamos a hacer un poquito de todo, de cantar más festero, cantiñas, vamos a hacer las cantiñas de aquí, de Penini. Canta por tango, voy a cantar por Minera, ¿no? Ella va a cantar, va a hacer unos fandangos, va a hacer bolería por solear, terminaremos por bolería, como es normal, y por malagueña, lo que sé. Yo voy al público, pues así iré más o menos sacando el repertorio. Lo que surja, María José. Y os atreves a cantarnos así, aquí, un poco, así, en frío. Ay, madre, ¿qué cantamos? La bonería de Fernanda. Ay, lo cante por soleado, son los que tienen solera, por eso tienen un sello los que cantan en Utrera. Y fue Mercela Ceneta, la que mejor lo cantaba, metita aquí en Utrera, entre gitanos y gitanas. Qué buena escuela dejado, qué buena escuela dejaste, hay que cante más gitanos, las Fernanda y la Bernarda lo llevan de la mano. Olé, precioso, muchísimas gracias. Sí, sí, siempre. Sí, siempre.